¿Qué tal, mi gente? Bueno, como sabéis, el programa de Gloria Serra, de la sexta de Equipo de Investigación, es bastante bueno y por algo se llama Equipo de Investigación porque hacen lo que pueden hacer incluso la policía. Y es que los periodistas, en algún caso, en muchos de los casos, muchas veces periodistas han conseguido mejores relatos y mejores informaciones que los propios policías, ¿no? Ya sea porque son periodistas o porque no quieren meter la pata o lo que sea, pero muchas veces hablan más los testigos con los propios periodistas que con los policías, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver exactamente qué se habló en ese programa porque se ha desvelado cosas que ni siquiera están o se han contado, por lo menos hasta ahora. Y vamos a ver porque serían relatos bastante reveladores y que podrían complicar aún más por un descuido de Daniel Sancho en el restaurante al que fue tras asesinar a Edwin Arrieta. Vamos a ver exactamente por qué, por lo visto, olvidó una bolsa de tela negra que contenía un cuchillo y una gasa ensangrentada que podría incriminarlo. Bueno, el programa presentado por Gloria Serra, Equipo de Investigación, ha comenzado su nueva temporada documentando el asesinato confesado por Daniel Sancho con una nueva información que aún no había salido a la luz. La verdad que la reconstrucción que han hecho, digamos que en el programa, si no lo viste y os lo cuento, hacen como si fuera una reconstrucción de, bueno, el día tal llega a Bangkok, ¿no? Bueno, y se ve a alguien de la silueta, un actor evidentemente, como si fuera Daniel Sancho con el pelo largo, con la misma ropa, la misma carzona, la misma chancla y demás. Y se ve cómo va caminando por las calles, con una moto, con un tal, cuando coge el kayak, de verdad hace una especie de reconstrucción, ¿no? Bueno, digo, tipo película, ¿vale? Tipo serie, tipo película y, bueno, está en un restaurante y se ve a Daniel Sancho, ¿no? La silueta de Daniel Sancho porque es igual, ponen un actor idéntico con la misma nariz, los mismos pelos, la misma ropa y la verdad que es flipante. Una musiquita de fondo y la verdad que me quedé prendado de ese documental que hicieron cronológicamente con todos los detalles. Incluso, como dije en el vídeo anterior, aportando datos que no habíamos visto hasta ahora, hablando con testigos que no habíamos visto hasta ahora, que estarán seguramente en el sumario policial, pero que han hablado con testigos de cómo vieron con el kayak a las 6 de la mañana. Sí, sí, nos pareció raro, no sé qué. En fin, la verdad que os recomiendo que lo veáis y si podéis seguramente esté en lassexta.com, ¿no? Bueno, el programa se ha desplazado hasta la isla tailandesa de Copagán para reconstruir todos los pasos que dio el hijo de Rodolfo Sancho tras cometer el crimen que él mismo confesó a las autoridades tailandesas. Entre sus movimientos se desconocía que unas cámaras de seguridad captaron al chef abandonando su alojamiento sobre las 6 de la mañana para dirigirse al mar. Era lo que os estaba comentando ahora mismo. Allí cogió un kayak y tras media hora navegando deshizo sus pasos, ¿no? Bueno, las cámaras de seguridad volvieron a grabarlo una segunda vez. Estaba en un restaurante al que fue a hacer desayunar. El horario, en torno a las 8 de la mañana, coincide con el momento en el que Sancho publicó tres fotos en su perfil de Instagram. Estos hechos no tendrían importancia salvo por un pequeño detalle. El asesino confeso dejó en el establecimiento una bolsa de tela negra que contenía un cuchillo y una gasa ensangrentada que podrían incriminarlo, ¿no? Que digamos que ya viendo el ADN que hay ahí con la gasa, con la sangre de ambos, pues porque él también se hizo daño con lo del bocado y tal y cual, con sus huellas, con lo que sea, pues ya puede ser incriminado incluso aunque no confesase, aunque cambiase su versión, ¿vale? Que digamos que aquí es donde vendría un poco lo más fuerte porque sí, es verdad que hay cámaras, que todo cuadra y tal y cual, pero bueno, ya esto sería, digamos, la prueba de la prueba, la prueba gorda, ¿no? La prueba madre. Bueno, captado por las cámaras de seguridad desde que pisara por primera vez la isla de Copagán, Daniel Sancho ha sido captado en varias ocasiones por las cámaras de seguridad repartidas por toda la región que ayudan a la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades tailandesas. Sin ir más lejos, la primera prueba de vídeo se remonta al 31 de julio cuando llegó a la isla y alquiló una motocicleta. Las cámaras también captaron a Sancho paseando junto a la víctima de Edwin Arrieta mientras se desplazaban por la isla o al complejo de Bungaló de Bugambillas el 2 de agosto, ¿vale? Bueno, esta sería un poco la cagada, una de las muchas, ¿no? Porque al final es verdad que se deja un ticket, es verdad que son muchas las cagadas realmente que ha cometido Daniel Sancho a sabiendas de que él, precisamente, conociendo cómo conocía a Tailandia, está videovigilado, de que todo lo que compró lo compró en un supermercado con cámaras como todos los supermercados, pero es cierto que podría haberlo hecho de otra manera, qué sé yo, haciendo una compra muy grande que no se viera bien exactamente o un supermercado que estuviera un poco, no sé, más oscuro, que no se viera, que no se dejara el ticket, es decir, que hizo tantas cosas mal que al final no le quedó otra cosa que confesar, aparte, ya como él bien sabe, la confesión, pues bueno, le podía quitar la condena de pena de muerte por la cadena perpetua y, bueno, al conocer Tailandia él sabía perfectamente en tal caso de que lo pillaran que para que le como mutasen esa pena, pues mínimo mínimo tenía que hacerlo bien ya una vez pillado y era la confesión, ¿no? Incluso sin un abogado de por medio, que era una de las cosas que decía García Montes de que era nulo, que era nulo, no, no, las cosas no... En Tailandia no funcionan las cosas como en España, él ya ha declarado, da igual que hubiera abogado o no, allí en Tailandia las cosas funcionan distintas, si fuese en España, pues quizás sí sería nulo, pero la confesión la ha hecho hasta en cuatro ocasiones la reconstrucción, diciendo lo mismo en las cuatro versiones, además las cuatro siendo grabadas como ya se dijo en Código 10, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo, hoy un pelín más cortito, esto es lo que tenemos, me gustaría que dejase vuestro comentario, si habéis visto el programa de equipo de investigación, si lo viste y la verdad que a mí me encantó, pues porque hacen una reconstrucción que parece que es él y la verdad que te quedas un poco, ¿no? Como que te metes más en la historia cuando estás viéndolo, porque no es lo mismo que te vayan contando una voz en off, que vayas viendo prácticamente una película guionizada con una voz de fondo que te va diciendo el día 2 y llega y hace como que compra los billetes, la verdad que la reconstrucción está muy bien hecha, parece una película de lo que estás viendo, una especie de documental y la verdad que está bastante bien y además han dado con cosas que no han dado ni siquiera la policía, ¿no? O al menos que sepamos que no se haya hecho público, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.